Y en otros temas, en una corte de Nuevo México ya iniciaron los alegatos de apertura en el juicio a Alec Baldwin por la muerte en el set de la película Rust de la directora de fotografía Halina Hutchins en 2021. La fiscalía acusó a Baldwin de violar las reglas cardenales en la seguridad de las armas, mientras que su abogado de defensa cuestionó por qué una bala real estaba cargada en una pistola de utilería de una película. Ayer terminó con la selección del jurado conformado por 12 miembros y 4 suplentes. Si Baldwin es encontrado culpable de homicidio involuntario, podría ser sentenciado a 18 meses en prisión.